Muchachos, les agradezco de nuevo por última vez el haber podido llegar a los 10.000 suscriptores Así que mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, muchachos, gracias por ayudarme a crecer en este canal Y acompañarme a lo largo de todo este tiempo que ya vamos más de dos años subiendo videos en este canal Así que nada gente, los quiero a todos, espero que se cuiden, espero que estén bien, salud mentalmente, económicamente, moralmente y todo lo demás Se viene contenido al canal más variado y más seguido Y estamos hoy con una de mis cuentas secundarias en donde vamos a estar jugando con el deck Branded Despi Actualmente entre el Tier 1 y el Tier 2, para mi sinceramente en el Tier 1 no está, aunque en el Master Duel Meta esté en el Tier 1 Para mi está más que nada en el Tier 2, tirando al Tier 1, en el Tier 1 ya saben que están los Snikes Pero bueno gente, tenemos el deck profile que lo voy a pasar a mostrar Como había mencionado en algunas veces en la sección de comunidad en el canal de Youtube Voy a empezar a traer un poquito de contenido más variado y vamos a empezar la sección a partir de los 10k de suscriptores Trayendo lo que es el Branded Despia, que es una versión actualizada para jugarlo actualmente ahora Como están las cosas y todo lo demás Puedo hacer tutoriales, si me lo piden, si me lo dejan en los comentarios Pueden comentar también que les parece el deck después de haberlo visto y todo lo demás Así que nada gente, vamos a ver la receta Bueno gente, esta es la recetita En realidad son 50 cartas, pero me faltaría la tercera copia de Fake Veiler Y después me faltarían algunas cartas más que estén en una versión mucho más actualizada Pero esta es la versión que estoy jugando actualmente Voy a dejar todo bien en claro, esto va a ser como una especie de mini tutorial Antes de empezar con los duelos para que la gente que esté jugando pueda entender por qué Y cómo se juega esta versión del deck Para los que ya saben jugar este deck pueden ir directamente a los duelos y todo lo demás Ok, primero que nada me falta la tercera copia de Fake Veiler Porque como hay muchos Snike Cays Necesitamos jugar muchas Hand Traps Este es un meta de Hand Traps Por lo tanto vamos a estar jugando Triple Impermanence y Doble Ash Tenemos también lo que es el Ash Blossom y el Maxi Esto más que nada no es como para tirárselo al rival Sino como para que cuando nosotros vayamos going first Podamos usar el Crossout Designator Que creo que no lo tengo, ¿no? No lo tengo, gente Acá lo ideal es jugar Crossout Designator Como yo me acabo de dar cuenta de que no lo tengo Lo estaría jugando de esta manera Así Así Pero para mí la forma más óptima Es mandarle Crossout Designator y jugar un Maxi y jugar un Ash Blossom Después jugar Triple Veiler, jugar Triple Impermanence Y tenemos después lo que vendrían a ser los World Breakers En este caso más específicos Que son super polimerización porque no es World Breaker como tal Si el rival no controla monstruos que nosotros necesitemos como para poder fusionar Pero lo tenemos ahí Tenemos también otra especie de World Breaker Que es el Caído del Albas Por lo tanto vamos a estar jugando triple copia del Caído del Albas Que siempre faltan las 3 copias, muchachos Siempre, ni una ni dos Las 3 sí o sí Fusion Deployment Por lo tanto vamos a estar jugando una Cartesia Yo vi Dex Profile que usan 2 Cartesia o hasta 3 Yo realmente recomendaría una porque Si un monstruo deja el extra deck Y esta carta estaba en cementerio En la End Phase lo podemos volver a reciclar Entonces la mayoría de las veces lo vamos a tener en mano Y además de que podemos invocarlo con la Fusion Deployment Y en ese mismo turno podemos invocar con Cartesia Y Cartesia después vuelve a la mano Entonces jugar de 2 a 3 copias A mi me parece innecesario porque normalmente va a volver a la mano La Queen es contada como una Dogmatic o un Despia Por lo tanto vamos a estar jugando Titan Clan Lo que nos sirve acá es usar Branded High Spirit con Titan Clan Que es tipo Dragon, tirar un Albas Tirar el Titan Clan, traer a la mano lo que es la Cartesia O cualquier otra carta Y el efecto del Titan Clan en la End Phase No va a invocar lo que es la Queen Queen Efecto, tiramos un Albas Y si un monstruo deja el extra deck Efecto rápido de la Queen Podemos invocar un Albas de nuestro cementerio Y hacer Super Poly Por lo tanto recomiendo en el extra un Titan Clan Que es una buena opción Y bueno gente, con los Despia Tenemos lo que es la Queen Tenemos lo que es el Tragedia Y tenemos lo que es el Doble Jester Aluver Aluver, ¿no? Después, las Staples Todo lo más comuncito La Triple Tactic Tross La tenemos a una Porque es buscable con la Triple Tactic Perdonen, la Triple Tactic Talent Es buscable con la Triple Tactic Tross Tenemos lo que es la Branded 2 En esta versión solamente estoy jugando un Lubeleon Y un Saronir Porque normalmente el combo que quiero hacer Es solamente ese teatro que es la Branded 2 Y con el Saronir tirar alguna Retribution Y alguna Branded Fusion Para poder buscarla después fácilmente Con lo que es el Gran Guñol Y bueno, ¿no? El Saronir que lo tiramos al cementerio Después Targets para la Triple Tactic Tross La Branded Fusion Branded in White Triple Tactic Talent Fusion Deployment Y más importante La Fusion Deplication Fusion Deplication es hermosa Para si vamos a Winfire Si nos tiran alguna Hunt Trap Usamos Branded Fusion Si nos tiran Ash Seteamos la Fusion Deplication Y en turno rival Podemos copiar el efecto De la Branded Fusion Y seguir jugando tranquilamente, muchachos Tenemos el combo Gimme Puppet También que lo podemos hacer Esto ya depende de ustedes Si quieren ser jugadores tóxicos o no Si quieren ser roñosos Yo ya me cansé de que me jueguen roñosos Entonces yo voy a ser el mano de la película esta vez Así que bueno, gente Branded in Red La podemos buscar con el Albion Con los Despia Tenemos Branded High Spirit Es hermosa para buscar Por ejemplo Kit O Blazing Cartesia O un Albas O la Queen ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos con un poquito El apartado de lo que es el Extra Deck, gente Simplemente Targets de la Super Poli En esta ocasión Aunque el Predaplan Puede también ser Targets del Albas Eso ya vamos viendo dentro del duelo El Titan Glan es hermoso Doble Albion Porque el Albion Nos setea o nos trae a la mano Cartas Branded En esta ocasión Por ejemplo En la Anfay Podemos traernos rápidamente La Branded in Red Sin terminar turno Activar Branded in Red Revivir un Aluver O un Albas A la mano E invocar Quimera ¿Qué sé yo? Si el rival nos dejó a llegar algo No sé No está jugando Vistia Nos invocó algo en turno cero Bueno, podemos destruir algo El Qualities de Espiánico Es muy importante que lo tengan Porque con el Gran Guñol Lo podemos sacar Y nos podemos defender Muy fácilmente Estos muchachos Yo soy tan sucio Que decidí jugarlo Pero en realidad Acá pueden jugar otra cosa Yo hasta me gustaría jugar doble Pero no, gente No, va en contra de las reglas Mirror Shade Un Lubeleon Pueden jugar hasta Sacar esto y jugar doble Mirror Shade También esto ya depende de ustedes A mí personalmente Me gusta jugar un Mirror Shade Porque me gusta el Mirror Shade Uno solo Así que estamos bien Después un Lubeleon Gran Guñol El Redrum Esta carta Esta carta es una locura Tienen que tener esto muchachos Esta carta es una locura Tenemos Guardián Quimera E importantísimo Predaplank Verdanacón En el caso de que no tengamos Branded Fusion O no la podemos buscar Tenemos un Tragedia Y tenemos algún cuerpo Más en campo Hacemos Anaconda Tiramos Fusion Deployment Y en el caso de que tengamos La Fusion Duplication Podemos Jugar muy cómodos Alrededor de alguna Dash o alguna Hunter Que nos tienen Entonces Es importante que tengamos La Prea Plant Porque normalmente Ahora la Branded Fusion La queremos ver en Cementerio Siempre Porque la podemos traer Con la Kit Podemos traerla Con la Retribution O podemos copiarla Con la Duplication Entonces Es importantísimo Que normalmente Tengamos Branded Fusion En Cementerio Si la podemos buscar Genial Pero bueno Eso ya depende De la estrategia Y como estemos jugando Así que Este es el Deck Profile Gente Desde ahora Empecé a dejar Los Deck Profile En la descripción De los videos Ahí van a encontrar Siempre los Deck Profile De todos los videos Así que nada Muchachos Vamos Con los Duelos Vamos Con los Duelos Gente Y tenemos una mano Tan porong Esto es una mano Muy de mierda Boludo Que carajo hago Bueno Seteo esto Seteo esto Y Vas compañero Y encima Estamos contra ¿Cómo se llama esto? Snake Eyes Nos caemos a pedazos Bueno muchachos Estamos en un nuevo video Eso es más que evidente Ya lo saben Lo sabemos todos Estoy feliz Porque llegamos a los 10.000 seguidores En Youtube Por eso también estoy feliz Y estoy feliz también Porque a partir de hoy Se viene una nueva sección En el canal O no sé si una nueva sección Pero es como más El canal un poco más abierto Sería el canal Como un poco más De todo Vamos a traer de todo ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a Hacer que el canal Sea más grande Pero porque No solamente voy a traer Contenido de Blue Ice Sino que voy a traer Contenido de todo tipo You know Entonces Más o menos ¿Me explico gente Cómo es la cosa? Y nada Mejor que Empezar con Un deck Branded de espia Totalmente Nice Primero compañero Vamos a hacer esto Mira Me gustaría tirar este Y con este tirar No Te voy a hacer un quimera Y me haces un petardo Y ya está Primero Te voy a tirar esto Impermanence ¿Para qué? Para que no me rompa los huevos Ok Estamos nice Hasta el momento Me pica el brazo Nada gente Vamos a traer Contenido más variado Ahora sí Contenido de De todo tipo de decks A mí En lo personal En lo personal Me gustaría traer Contenido de Dragon Link Porque Es un deck Que me está gustando Bastante Es más En físico Me estoy armando Dragon Link también Vamos a traer Esta fucking jet No la seteamos Porque si no No la podemos activar No seamos boludos Y como el compañero Solamente seteo Y activo esto En la mano No debe tener casi nada A mí no me No me apetece La verdad Robar Porque Prefiero verle la mano Así que vamos a ver Qué carajo tiene Ah Mirá lo que tenés acá Compañero Tenés un Diddy Crow Cuando yo active Branding Red Me hace tirar el Diddy Crow ¿No? Entonces no me hace dejar Hacer Quimera ¿Sabes qué pasa? El Diddy Crow se va Si no gente No le puedo hacer Quimera Así que bueno Branding Red Acá me tiraría el Diddy Crow Que no lo va a poder hacer Y hacemos un Guardián Quimera ¿Un Guardián Quimera Estaría nice? La verdad Sí gente Vamos a hacer un Guardián Quimera Ya fue Me la juego acá Total con la Mercurier Voy a traer algo No sé qué voy a traer Pero bueno Guardián Quimera Ok Efecto 1 Guardián Quimera Efecto 2 Mercurier Robamos un total De 3 cartas 3 cartas Gente Mercurier Traemos Esto me gustaría Porque ya Porque ya Gaste la normal Vamos a traer esto No era lo que realmente Quería Pero bueno Jet Synchron Tenía ahí WTF Miren Voy a tirar al cementerio Mi Branded Fusion ¿Por qué? Porque tengo Fusion Deplication Entonces Me sirve Au La kit La kit No me convenció la kit Le pegamos A nuestro compañero El amor Tenía una mágica Que era medio raro Un destruido Y no sé qué más gente Nosotros tenemos un Veiler Tenemos de todo Ahora Como tenemos Branded Fusion En el cementerio Activo Fusion Deplication Para Desterrar esto Tucson Y hacer Me gustaría un Albion Y un Masqueroy Pero no tengo No tengo manera De jugarla acá Che Podría hacer esto Mandar Esto Y mandar Esto Perfecto Y hacer de fusión En el turno rival O sea Después de que Entremos a la mine Así que me sirve Tengo doble Super Polimerización Gente El efecto de este Y la Super Polimerización Que tengo seteada Y además tengo un Veiler Una mantequita Una mantequita Jugándole ahora mismo Al Tier 1 Muchachos Así que Dejen su like Y todo lo demás Ok ¿Qué carajo es eso? No sé qué es esto Boledo Cada vez que una carta Se enviada Del campo del cementerio Coloca un Ah Kaiju Kaiju Tenía el Ryan en mano Uy gente No Se me hizo la cabeza Tipo Flashé cualquier cosa Jet Synchron Descartar de tu mano Destrudo Invocar de modo especial Ah Ya sé lo que quieres hacer Cuando invoques Destrudo Te querés hacer un Te querés hacer un Un Synchro 8 ¿No compañero? Perfecto Paga la mitad de tu CLP Invocar Destrudo Y cuando invoques Destrudo Ahí se viene lo Lo bueno Invocalo Perfecto ¿Sabes qué pasa ahora? Efecto del Albion Blanco Voy a seleccionar Mi Albas Voy a seleccionar Podría hacer Cartesia Fusionar con Albas Sí Miren esto gente Estaría bueno Pumba ¿Listo? Albas A mi campo Cartesia A tu campo Efecto del Albas Let's go Hacemos esto Vamos a hacer Albion Albion rojo Con esto Y con esto Lo tenemos ahí en el campo Tucson Y cuando cae Efecto del Albion rojo Ok Let's go Efecto del Albion rojo Vamos a Hacer Mirror Jade Vanillando al Quimera Y al Albas Y ahí tenemos Mirror Jade Pumba Todo en el turno real Estamos Es nuestro turno Parezco Ya parezco Flow Wondrous Y efecto de esto Vamos a mandar Nuestro Red Room Me gustaría mandar acá No Vamos a mandar El Albion este Tú destruido Se va a la fucking shit Y ya está muchachos Esto da wey Esto no sé que carajo hace Tú puedes agregar Un Kaiju monstruo De tu deck A tu mano Que no traiga La tortuga El Gamesiel Y creo que lo puede invocar Porque yo tengo un Kaiju Estamos jodidos gente Ahora muchachos No estamos jodidos Se estarán preguntando ¿Qué está pasando acá? No pasa nada gente Esperen un cachito ¿Ustedes no sean ansiosos? Porque si ustedes son ansiosos muchachos Después las cosas salen mal Por ser ansiosos You know? Acá se viene el incurivo Entonces Se estarán preguntando Que va man ¿Pero qué va a pasar ahora? Tengo super poli Muchachos En la M-Face Efecto de esto Nos podemos setear Una Branded Lost Ah Es cierto Mientras tenga contadores Me va a cancelar las cosas Me va a cancelar Pucha Estamos en la E No le puedo tirar Bailer encima No le puedo tirar Bailer Pero bueno Cartesia Y tenemos ahí Ok It's my turn gente Lubeleon Tiene 3.300 de vida Está bastante GG Así que vamos a proceder a atacar A menos que tenga una carta ahí Que sea molesta Vamos a ver que tiene Hasta el momento Solamente el efecto del enlace curivo Impermanence Bueno Cancelamelo Que se yo Como carrera el albion blanco gente Como carrera el albion blanco 2500 de vida Y tenemos 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 Let's Fucking GG Para Branded Despia Bestial Tier 1 Deck meta del momento Let's go Ok Activamos Branded In high spirit Para traer Para tirar Perdón Al rhythm Y me gustaría robarle Una carta Si podría traer algo Una cartesia Me serviría Una cartesia Una cartesia Estaría nice Normal Normal Efecto de la cartesia Y acá hacemos Nuestro querido Gran guñol Por esta Y esta Gran guñol The dust Drunk Creo que la cagué muchachos Porque gasté mi normal ya Creo que la cagué Porque gasté mi normal ya Mmm Me parece Me parece Me parece que si Gente Para no Si te agarras En tu mano O cementerio Tu puedes Enviar un fan Y nos salvas Oh perfecto Ahora si no Ahora me salve Efecto de De spring Al kit Perfecto Vamos a devolver Nuestra Super poli Para traer Una branded fusion Y esto se devuelve Ok Efecto del albion Que podría traer Al cementerio Ahora lo Lo voy a pensar Gente En un momento Lo voy a pensar Vamos a hacer Albion blanco Por Este Y este Ahí tenemos Albion The branded dragon Gente Este deck Si es un poquito Complicado de usar Eso si que Eso si que Si o si Es bastante complicado De usar Pero bueno Y de ultimo Mirror Jade Por el Dridrum Ya esta gente Tenemos al Mirror Jade Muchachos Mirror Jade Efecto de esto Vamos a Mandarlo al cementerio Y tenemos ahí A nuestro Lubeleon Efecto de Lubeleon Traemos la loss Branded loss Y no se si con este Me gustaría Me gustaría Si vamos a hacer Efecto del Mirror Jade Para descartar Titan clan Vanillarla Quita la mierda En face Efecto ahora De la cartella Que la quiero hermano Para descartarla Con albas Después de invocar A la queen Entonces ahora Con Titan clan Vamos a invocar A la queen La tenemos ahí En el campo Efecto de la queen Vamos a tirar Retribution Podría tirar gente Porque ya tengo Un albas En cementerio Vamos a tirar La retribution Y el efecto Del albion Va a Setearnos Nuestra Nuestra Vanishment Porque como fue invocado Por fusión Lo podemos revivir Y la retribution Me quiero traer La branded fusion Para el próximo turno Así estamos Bastante safe Así que Tenemos esto acá Y esto sería Todo el campito Muchachos Un campito Que parece humilde Pero tenemos como Tres super polis Tenemos este Tenemos este Efecto rápido Y bueno Dos super polis El miroge no puede activar Desgraciadamente Pero lo puedo revivir Con la queen Si me la llega a destruir Y ahí si puedo Activar el efecto Y tenemos un gran guñol Para un cuaritis Lining storm Destruye las mágicas De trampa Ok Activo esto rápido Vamos a hacer esto Ahí Me cago muchachos Miren Lo que me están dando Entender esto De él Es que seguramente Tiene un deck Como para ir Con in second Y destruir Todo el back row Gente Yo prefiero No invocar Prefiero Prefiero Podría haber hecho Un dragostapelia Pero Siento que me va a invocar Un par de kaijus Entonces necesito Tener grupos en campos Para no morirme Cyber emergency What the fuck Cyber emergency Vale Vale Cuando haga Al Al cyber dragon Este De nivel 5 De rango 5 Como se llama Claude war knight La claude war knight Le puede salvar la partida Porque me hace una fusión De contacto Me caga mal La puta madre No 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 Ay esto me va a doler Se viene ahora Se viene ahora Está eligiendo Está haciendo así Está clickeando Mis monstruos Que son todos tipos Máquinas Ay eso me dolió Eso me dolió Eso me dolió No lo puedo Fucking creer Ay Esta carta Como Sin esta carta Cyber dragon No sería una poronga Ay Dios Dios Reino ciberoscuro Tiene 6500 Y bueno Me va a sacar al cyber dark Gente por las dudas Les comento que Este cyber dragon Que me tocó en contra Lo tengo en el canal Para el que lo quiera jugar Con el club war knight Y todo lo demás Llego a ser mi segundo mine Pero lo dejé de jugar Pero lo voy a traer al canal Gente Es más Pueden ver este video Como un spoiler Porque Voy a traer este deck Al canal Así que bueno Ok Cyber dark cloud La garra ciberoscura Le digo yo Porque es la garra Trae al horizonte cibernético Horizonte cibernético Envía a la quimera No sé por qué No activo efecto de la quimera Para enviar al hertz También No sé por qué No uso efecto de quimera Para Ah porque tiene otra Ahora si me cago Wtf Acá tenías que mandar Al cyber dragon final Pero bueno Y te traes un cyber dragon Let's go Perfecto Vale Esto le da una extra normal Cyber de quimera Quimera descarta una mágica Y se trae power bond Ah ya se trae Bueno tenía power bond Y se trae el otro power bond ¿Cuál es la diferencia gente? Que el power bond Que él se trajo Puede desterrar monstruos Si invocas por fusión La que tenía en la mano no ¿Por qué? Porque lo usó con el quimera Si vos te traes power bond Con el efecto del quimera Puedes desterrar materiales Y acá se me viene un cyber dragon final A ver 1, 2, 3 Cyber dragon final Pensé que era el chimera tech Uy amigo Se me viene Se me viene Se me viene una piz 8500 con power bond Mokuba Decía Mokuba Cuando perdía No amigo Me hizo mierda Buena mano Wayne Second Seamos contra Hero Mejor Estoy un poco con las nalgas Adoloridas del duelo anterior gente Así que vamos a ver si Con esta mano Puedo hacer algo Este duelo Tenemos doble super poli Tenemos un quedo de nalgas Si no puedo romper campo con esto No sé con qué gente No sé con qué Próximamente en el canal Uy me está jugando Giro Próximamente en el canal gente También se va a venir Lo que son Dex profile Del físico Voy a juntarme así Con gente Que juega al físico Y voy a hacerle Algún par de entrevistas Y más o menos Que muestre su deck profile Y todo lo demás Que tengo un par de videos así En el canal Creo que solamente tengo uno Del cyber dragon Que lo voy a dejar en la descripción Pero me gustaría empezar A subir contenido Del físico también gente Porque ¿Sabes lo que pasa Con master duel? Primero Duel links Me parece una bosta Porque está lleno de skills El problema después Con master duel Es que Yo considero Que primero La moneda La moneda Es una mierda Acá tiene que estar El piedra, papel o tijera No me pueden poner Una moneda Que la tires a la suerte Acá tiene que estar El piedra, papel o tijera Gente Te tiene que aparecer La opción de piedra Papel o tijera Y vos tenés que elegir Y el que gana, gana Para mí tiene que ser así Lo veo mucho más justo Porque vos tiras una moneda Es una poronga Porque nunca te sale primero En la hora del escape Yo me cansé de perder De ir segundo Porque nunca me toca la moneda Es uno de los problemas Segundo problema Maxi El segundo problema es Maxi Detesto ver Maxi Tercer problema Snake case O todos los que juegan stunt Y el cuarto problema Que no me lo acuerdo muchachos ¿Cuál era el cuarto problema? Eh... Ah, el cuarto problema El mezclado de las cartas Así tipo cuando te reparten la mano Amigo, eso está todo hackeado Para mí está todo hackeado Boludo Porque te tocan manos tan horribles Gente, el deck literalmente Vos te lo podés armar Lo mejor posible Y te tocan manos Tan pedorras Que vos decís Amigo, pero eso está mal Vos vas Te jugás otro duelo Te toca otra mano horrible Vas Te jugás otro duelo Te toca otra mano peor Entonces Para mí hay muchos puntos De Master Battle Que no me convencen para nada Y hacen que Más o menos me aleje Un poquito del juego muchachos Y ahora Con respecto al físico Con respecto al TSG No saben lo que disfruto Jugando en físico Gente Te cagás de risa Con los pibes Me esclavo Tu propia carta Si perdes el duelo Te agarrás a las piñas Con los pibes Y decís Que anda me estás haciendo trampa Bueno, lo arreglamos en la calle Bueno, dale Amigo, te tomás un vinito Ahí jugando con los pibes Una coca Te comes algo Y te pones a jugar Y te cagás de risa No Es que yo vivo en físico Muchachos Para los que solamente Juegan Master Duel Jugar en físico Es tan hermoso Pero tan caro Eso está Eso es lo malo Es caro Pero lo bueno Es que no está Maxi También Entonces Es hermoso Porque no está Maxi Entonces hay muchos puntos Que por ahí A alguno no le gusta Del Master Duel O del Duel Links Pero después Te vas al físico Y es hermoso Muchachos Y como mucho Tenés el formato GOAT De última Si no querés jugar Con todos los combos Estos de los enlaces Y todas las cosas nuevas Tenés otro tipo de formatos Vas a locales Traías cartas Te compras sobrecitos Es mucho más disfrutable En físico Pero como digo Desgraciadamente Es muy caro Por eso Yo más o menos Me voy a ir Metiendo más A lo que es El juego físico Gente Cuando tenga mi deck Terminado Voy a ir Y me voy a Me voy a agarrar Las piñas Con toda la gente Del formato físico Es más Miren lo que me conseguí Hace poco Miren muchachos Lo que me conseguí Que fue un golazo La verdad Y estoy muy contento Porque no la compré Sino que fue un trade Fue un tradeo A ver si lo puedo A ver si lo puedo A ver si lo puedo llegar A mostrar La barons De flair Muchachos La barons De flair La puede conseguir Amigo Te estás re Descarnando Para hacer un combo Boludo Fenix Y me invocás Dale papi Malicious efecto Lo desterrás Invocás otro Perfecto Si estamos bien Y que más papi Porque ahora que me doy cuenta Yo expliqué todo De la diferencia Del master Y todo Y vos seguís Conveando Esto va a ser malicious Perdón Ah ok Driver Perfecto Con driver Mira que el fusion Lo tenés que invocar Abajo del driver Para que driver Te sete de vuelta Polimerización Ok O sunrise Nada lo mismo La cosa es Recuperarte poli De vuelta Del Del cementerio Al campo Seteado ahí En el campo Amigo Como le cuesta Al pibe Ah Voy a traer Mi deck hero También De vuelta Muchachos Y mi deck Mi kanko Va a estar en acción También Y mi cash Tira también Así que bueno Ey Gente Ustedes están jugando Acá Acá que se viene Ah ya sé cual Absolute cero Ah no Wake up Wake up Y ahora si Look at soldier Robas dos Descartas una Gente Para los que están jugando La briscap Amigo Está lleno de snipe case Y si no De cash Tira Que Literalmente Te Vas a destruir Al Al Ah si Perfecto Y vas invocar Con este Un giro Perfecto ¿Cuál vas a invocar? No sé Que tipo de giro Invocaba Simoca Bayon What a Shadow miss Efecto Para buscarse Mask change Antes de que uses Mask change O cuando uses Mask change Te voy a Tirar super fun No te voy a dar Tiempo para que la uses Me hiciste Me hiciste Todo esto Para dejarme Un enlace Doge Brillado Miss Es en serio Bro Bueno Está bien Wake up El baler Lo voy a descartar Ahora Invocame Lo que quieras Da Kulau Y te recuperas De vuelta Miracle Fusion O polimerización Perfecto Lo que tiene Boca abajo No sé Lo que es Y ya Domiz Le trae Un giro A la mano Honesto Para serte honesto Vas a traerte honesto Y me tira También eso Todo en la draw face Tengo una gana De setear mi doble Super poli Gente Y cagarlo Pero no sé No sé cuál es la trampa No sé si se la trajo Con el enlace Pero bueno Ah ok Spirit Nails Vale ¿Puedo jugar amigo? Ahora sí ¿Puedo jugar? Normal del albas Efecto ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer albas? Vamos a hacer super poli Para descartar esto Que se va a esterrado Y vamos a hacer esto Mirror Jade Mirror Jade Efecto Para descartar Mirror Me gustaría Como estoy jugando Contra un giro Me gustaría Entramos a Battle Spirit Nails Perfecto No puede ser destruido En batalla Tú puedes agregar Una polimerización O una mágica o trampa Que mencione giro Seteamos esto End face No podía hacer mucho Gente No podía hacer mucho La verdad Porque Solamente por el maxi Si no Le hacía de todo Pero bueno Me imagino Que no tiene otro maxi Me muero Miracle Perfecto Por fin Por fin Está jugando Amigo Por fin Por fin Está jugando Absolute cero Y Liquid Sol Error Ojalá Ahí estuviera este soporte Ay dios Y Blue Eye Después vuelve a Blue Eye Amigo Se arrastra Para ganarle A un deck Dexito Fútbol Para ganarle Al deck De los Sushi A duras penas Con bestial Encima Después ves a giro Amigo Todo lo que hace Déjense de joder Tráete por favor A Plasma No esto es un Elemental Hero Y Plasma Es un Destiny Hero ¿No? Destiny Hero Plasma Phoenix Sugai Shadow Miss Perfecto Polimerización Perfecto Esto destruye Todos los monstruos Si Todos los monstruos Flame Whitman Tengo doble Super Poli Para ganarle Este giro Tengo el Rhythm Dale papá Te tenés que traer Una carta Que diga Favorite Hero En su nombre No es tan complicado Te tenés que traer Una puta carta A tu mano Dale Dios Bien Bien Eso quiero Al Plasma Quiero Call By Efecto rápido Esto No te lo voy a dejar No te lo voy a dejar Compañero Tenía un Call By Ahí guardado Que de puta Lo siento Pero Ese Plasma Va a ser todo mío Uy Acá no sé si Es que tengo solamente Una Super Polimerización Ahí No tengo más nada Gente Tengo que esperar A que me saque Plasma Y le tiro Super Poli Y ya está No me interesan Las Droplets Es más Perfecto Él piensa que No sé Que iba a activar Él piensa que iba a activar Activar el Albas O que onda Haceme Eso no tenía efecto Ya había activado Y Absolute Cero Bueno Destruye todo Perfecto Ok Esto no sé si actúa En el Cementerio O no Creo que sí Sí Perfecto Battle Nice Zeta una End Phase Mirror J Para ser Regeki Branded High Spirit Tengo un Spellcaster Sí creo que Gran Guñol Perfecto Me deja ser Gran Guñol Perfecto 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 Nice 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 Voy a traerme Cartes No Cartes Si o no Me cago Me cago Mentira No me cago Porque tengo la Normal De la Queen Y voy a tirar una carta Branded o un Albas A mi Cementerio ¿Y qué voy a tirar? ¿Qué voy a tirar? Se estarán preguntando Ya lo van a ver Si no me destruye nada De mi campo Voy a tirar esto Entro Ay Tendría que haber atacado Y después Tendría que haber atacado Y después Setear esto Porque por ahí Me puede quedar Con una Velimash Va a invocar Al Al Neos este Al Ok Shining Neos Sweetman ¿Era no? Sí Efecto de De esto Revimos esto Porque como invocó Y efecto de esto Puede destruir solamente Una carta Que va a destruir A ver Que no me destruya Fusion Deplication Porque me corto los huevos Fusion Deplication Efecto del Mirror Shade Vamos a tirar esto Te vas vanillado Atacamos Y tenemos GG Let's go Gente Ay amigo Estuvo nice Estuvo bastante nice Así que nada Gente Nos vemos En otra ocasión Chau 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 Gracias por ver el video.